Que nada, un saludo para todas las personas que están viendo esta mini guía, dejar su like, comentar, suscribirse y le voy a decir de donde se encuentra este pokémoncito que he estado buscando durante toda la maldita serie, así que espero que dejen su like, que comenten y se suscriban, porque esto es para ustedes y lo hago de corazón, adentro video. No gente, recuerdan cuando hice el video de la guía de vuelo, si, vamos a ir al mismo lugar, por si no han visto ese video se lo voy a dejar aquí en las etiquetas y aquí va a haber un pequeño lago y en vez de agarrar para la izquierda saliendo de la cueva Mosque, obviamente, primero tenemos que pasar todo esto para capturarlo, porque si no está en la ruta 13, después de la cueva Mosque. En vez de agarrar para la izquierda, pues vamos a agarrar para la derecha hermanos, dependiendo de donde venga, vamos a usar surf, es importante tener surf, si no saben donde conseguirlo, yo le voy a decir donde está. Bien, no va a salir a la primera, pero van a haber varios intentos, pero si que si está en este lago, lo vamos a capturar y lo vamos a agregar al equipo, obviamente, como saben esta guía es para ayudarles a ustedes. Y para que no tengan problemas, o si quieren otros Pokémoncitos interesantes para agregar a su equipo, vamos a tratar de agregar más contenido a esta guía. Así que vamos a capturar a este Pokémoncito rigolino, que no se quiere venir para el equipo. Ojo, ir preparado con bastantes Nación Val, cositas así, para que puedan capturarlo. Bueno, a este le voy a dar un voto especial, César Ruiz, hermano, gracias por, es un administrador del grupo, gracias por apoyar siempre el contenido, eh. Y espero ese fanart que me prometiste, crack, ya casi voy para la liga y hay cositas tremendas. Bien, César Ruiz, este se va a llamar y si viene para mi equipo, ya de ya. Bueno, no es de gran cosa, son cosas pequeñas, pero esta mini guía espero que le sirva. Recuerden, salir de la Cueva Mosque, ir a la Ruta 13 y agarrar a la derecha, al pequeño lago. Espero que este video les haya gustado y que dejen su like and rock. Y lo más importante, no olviden seguir la serie de Venom a todos los malditos lunes, ya casi estamos al final. Así que espero que se suscriban y nos vemos en otro video de la mini guía. Adiós.